Descubre el poder del Código Sagrado 444, del Ángel Mar de Oro. Esta meditación a través del mantra de los Códigos Sagrados 444, busca conectarnos con el éxito financiero. Antes de comenzar esta meditación, te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te dejo aquí nuestros talleres vivenciales online, de una terapia sin dolor. El éxito financiero es una aspiración que muchas personas tienen y que se puede alcanzar con la combinación correcta de la mentalidad, la acción y el apoyo espiritual. Al conectarnos con el Ángel Mar de Oro, conocido por sus habilidades para guiar y apoyar en la consecución del éxito financiero, invocamos su presencia para traer claridad, oportunidades y una sensación de abundancia. Hoy lo realizaremos a través de la activación del Código Sagrado 444, facilitando así su conexión y el flujo de la energía positiva hacia los objetivos financieros. Te voy a pedir que inhales y exhales mientras consigues un lugar cómodo y tranquilo para que puedas relajarte y sobre todo permitas que tu mente se relaje. Con cada inhalación y con cada exhalación, imagínate que estás en una olla gigante de oro, llena de monedas de oro. Todo brilla y todo te pertenece. Siente cómo esta energía y este color dorado fluyen hacia ti, llenándote con la sensación de éxito financiero. Imagina en este momento y visualiza todos los proyectos que te gustaría llevar a cabo. Todo el dinero que tienes para poder ejecutar lo que para ti representa el éxito financiero. Sigue inhalando y exhalando mientras te llenas de abundancia y de éxito. Sigue inhalando y exhalas cualquier limitación o creencia limitante que tengas sobre el dinero. Agradece al ángel del mar de oro por su presencia y su guía. Observa cómo estas monedas de oro se convierten en un ángel frente a ti. Cada moneda va llenando las alas y va moviéndose y va fluyendo, fluyendo hacia ti. Es un dinero que empieza a tener la energía de la vibración que te alcanza y se queda contigo. Sigue observando, sintiendo y conectándote con este éxito financiero. Mientras activo para ti el Código Sagrado 444. Comencemos. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 444. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 444. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 544. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. 544. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. 544. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 544. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 444. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 444. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. El ángel mar de oro guía mis pasos hacia el éxito financiero. 444. El Código Sagrado 444 activa mi capacidad para atraer abundancia y prosperidad. 444. Confío en que estoy en el camino correcto hacia mi éxito financiero. 444. Cada día, nuevas oportunidades financieras llegan a mi vida. 444. Merezco el éxito financiero y estoy abierto a recibirlo en todas sus formas. 444. Inhala y exhala. Ve volviendo poco a poco a la aquí y a la ahora. 544. Toma estas monedas de oro y tráelas contigo a la aquí y a la ahora. Y recuerda que siempre puedes volver a esta meditación para conectarte con el ángel mar de oro y tus éxitos financieros. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con Código Sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.